Hola con todos. A continuación se presentará el trabajo de investigación titulado Practical Framework for Optimal Planning of Isolated Rural Microgrids. En la agenda de esta presentación se va a abordar como primer punto la introducción y la motivación. En los siguientes puntos se explicará la metodología propuesta, el caso de estudio, resultados y por último las conclusiones obtenidas. La energía eléctrica es un servicio fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. Sin embargo, aproximadamente el 10,47% de la población mundial no tiene acceso a este servicio. Según la Agencia Internacional de Energía en América Latina, se estima que aproximadamente 33,8 millones de personas no tienen acceso a la electricidad porque en su mayoría viven en zonas aisladas y rurales. En Ecuador, el 2,67% de su población, que se denominan comunidades rurales, no tienen acceso a la electricidad. Una comunidad rural es un asentamiento humano donde los habitantes se encuentran dispersos y realizan sus actividades cotidianas en una zona geográfica alejada a las grandes ciudades. La mayoría de las comunidades están ubicadas lejos de los centros de suministro eléctrico. Por lo tanto, el coste de suministro de energía a través de métodos convencionales es económicamente inviable. La microred son la alternativa que puede contribuir significativamente a lograr el objetivo al brindar un servicio eléctrico confiable a un costo menor que los medios tradicionales. Además, son adecuados para la aplicación de fuentes de energía renovables, especialmente en lugares con base agrícola o donde se dispone de energía solar, eólica e hidráulica. En particular, una microred aislada integra y coordina las fuentes de energía con estrategias adecuadas y la participación activa de las comunidades locales. Las microredes no necesariamente tienen que mantener un enfoque de diseño único. Si el diseñador tiene una evaluación adecuada de las fuentes de energía renovables y un conocimiento de la realidad de la comunidad para determinar la demanda que deba abastecerse, estos proyectos remotos pueden optimizarse para adaptarse a las condiciones locales. Sin embargo, determinar de antemano la carga eléctrica que se requerirá para satisfacer la demanda puede ser una tarea complicada debido a las incertidumbres que rodean la disponibilidad de fuentes y su consumo. Por lo tanto, para diseñar estos proyectos remotos, una gran barrera es la estimación de demanda eléctrica porque depende de gran medida de comportamiento del sector residencial que no es estático a lo largo del año. Las microredes han ganado un interés significante en los últimos 20 años y se perciben como un componente importante para los futuros sistemas eléctricos. Las microredes son definidas como redes de distribución con recursos energéticos distribuidos. En el futuro, los precios de sistemas fotovoltaicos van a declinar continuamente en un 6% por año. Además, los desarrollos de los sistemas de baterías permitieron que sus precios tengan un decremento del 50 al 66% desde el año 2016. Y la inclusión de estos sistemas de almacenamiento en base de baterías PES, por sus siglas en inglés, conjunto con generación distribuida, como los sistemas fotovoltaicos o eólicos, entre otros, van a permitir mejorar el funcionamiento de las microredes para abastecer la demanda. Esto conduce que las microredes sean más factibles para proyectos de electrificación en zonas rurales. El marco metodológico propuesto para la planificación óptima de microredes rurales aisladas se ilustra en la figura 1 y contiene tres etapas principales que se explican en detalle a continuación. La primera etapa son los datos de entrada para el problema de optimización, donde se realiza un análisis de disponibilidad de las fuentes de energías renovables en el área rural que requiere la instalación de la microred rural aislada. Además, se aplica un método de generación de un perfil de demanda diaria en pequeñas comunidades aisladas. En estas comunidades, el consumo de perfil de carga es difícil de predecir, porque no siempre está disponible, depende en gran medida del comportamiento del consumo de cada miembro de la comunidad. En la formulación del problema de optimización estocástica, se considera la intermitencia de las fuentes de energía renovables a lo largo del año para obtener una solución óptima, con lo que se garantizará el suministro energético durante el año. En la última etapa, se evalúa la solución obtenida mediante un análisis tecnóeconómico, considerando escenarios de fuentes renovables a lo largo del año. Para obtener la curva de demanda eléctrica diaria de la comunidad, se utiliza el método basado en Chief Organization Map, el cual se sugiere utilizar antes de la implementación de la microred en la etapa de diseño. E incluye un clasificador de hogares que proporciona patrones de demanda mediante el uso de las características socioeconómicas de la comunidad obtenidas en una encuesta, sin considerar ninguna medición de demanda eléctrica en el pasado. La información se obtiene a través de encuestas, como se dijo anteriormente, e incluyen tamaño de hogares, edad de los miembros de la familia, ocupación y características socioeconómicas. Para evaluar la variabilidad de las fuentes renovables en la planificación de las microredes rurales aisladas, se consideran curvas diarias representativas para cada mes a lo largo del año, de cada una de las fuentes de energías renovables, como radiación solar, hidrologías, entre otras. Estas curvas se obtienen a partir de datos históricos, softwares o sitios web que brindan información georreferenciada, como el sistema fotovoltaico de información gráfica PBG. El problema de optimización estocástico tiene como objetivo maximizar los beneficios tecnoeconómicos de planificar una microred considerando varias tecnologías de generación. La función objetivo se presenta en la ecuación número uno, donde se minimizan los costos de inversión y los costos operativos. La ecuación dos muestra los costos de inversión correspondientes de cada tecnología y de generación. La ecuación tres muestra los costos de operación que está sujeto a la probabilidad de ocurrencia de cada escenario obtenida de la simulación de Monte Carlo, notado como PS, en un horizonte de tiempo T. Además, el costo operativo incluye los costos de energía no suministrada del sistema y los costos de vertimiento de energía del sistema fotovoltaico y de la mini hidro de pasada para evitar un sobredimensionamiento de estas tecnologías. Vale la pena mencionar que los costos de operativos fotovoltaicos no se consideran porque son insignificantes. Además, el costo de descarga del VES se incluye para mejorar la vida útil de las baterías. En adición, se consideran los costos de las emisiones de CO2 del grupo electrógeno a gas. Así, el grupo electrógeno se despacha cuando la disponibilidad de las fuentes renovables sea baja y para abastecer la demanda PICOM, por lo que se reduce de esta manera el impacto ambiental de esta tecnología. Con esta formulación, se tiene una sola decisión de inversión que cumpla con todas las restricciones operacionales del sistema para cada escenario generado por el método de simulación de Monte Carlo. Finalmente, en 5, la restricción presupuestaria se establece con base en los costos de kilovatios instalados de cada unidad generadora de energía considerada. Para evaluar la metodología propuesta, se implementa en una comunidad rural ubicada cerca del río Huarico, la provincia de Sucumbíos, Ecuador, donde 30 casas ubicadas en la zona no cuentan con servicios básicos de suministro de energía eléctrica, agua potable o alcantarillado. El perfil de demanda eléctrica diaria de la comunidad se obtuvo utilizando la metodología mencionada anteriormente. Se consideraron tres escenarios para evaluar diferentes soluciones de inversión, los cuales se describen a continuación. En el escenario 1, solo se consideran unidades generadoras basadas en fuentes de energías renovables, mini-hidro, paneles fotovoltaicos y VES. Además, se incluye una restricción presupuestaria. En el escenario 2, solo se consideran unidades generadoras basadas en fuentes de energías renovables y se elimina la restricción presupuestaria. Y en el escenario 3, se incluye un grupo electrógeno a gas como tecnología generadora candidata. Además, este escenario incluye las tecnologías de generación mencionadas anteriormente. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. La capacidad instalada, anualidad y costos de inversión se muestran en la tabla número 1, mientras que en la tabla 2 se muestran los costos anuales esperados de operación. Para el escenario 1, el costo de operación es el más alto. Esto se debe a que la energía no suministrada está penalizada económicamente en el problema de optimización estocástico y permite la rest y por qué la restricción presupuestaria definida en 100.000 dólares no permite instalar más capacidad de energía. El costo de inversión del escenario 2 es el más alto, por lo que podría ser inviable implementar esta solución, ya que nos conduciría a costos prohibitivos. Para el escenario 3, el costo de inversión es menor que los resultados del escenario 1 y del escenario 2. Sin embargo, los costos de operación del escenario 3 son superiores a los escenarios previos en estudio, ya que las emisiones de CO2 están penalizadas en el problema de optimización. Cabe mencionar que los costos de transporte están incluidos en los costos de combustibles fósiles. A continuación, se muestra el comportamiento de las diferentes tecnologías instaladas para cada caso. Para el escenario 1, en los meses donde no hay fuentes hidráulicas entre noviembre y febrero, hay una gran cantidad de energía no suministrada, como se puede ver en la figura. Sin embargo, durante los meses de abril a junio, donde se encuentran disponibles las fuentes hidroeléctricas más altas, se abastece toda demanda eléctrica diaria, como se muestra en la figura. Como se puede apreciar en la figura, para el escenario número 2, las diferentes tecnologías instaladas permiten abastecer la demanda total de electricidad durante todo el año. Sin embargo, el costo de inversión del escenario 2 es el más alto, por lo que podría ser inviable implementar esta solución, ya que conlleva costos prohibitivos, como se mencionaba anteriormente. En el escenario 3, se puede ver que los meses de noviembre a febrero, la demanda de energía eléctrica se abastece considerando el grupo electrógeno a gas y el sistema fotovoltaico, debido a que las fuentes de agua no están disponibles. Además, se observa que durante los meses de abril a junio, la demanda eléctrica se supla por unidades mini-hidro, fotovoltaicos y grupos electrógenos a gas en horas pico de demanda. Para evaluar la eficiencia de la metodología propuesta, se implementó en una comunidad ubicada a lo largo del río Huarico, en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Los resultados mostraron que una microred basada únicamente en energías renovables, considerando VES, tiene un alto costo de inversión, lo que genera costos prohibitivos. Además, la microred planificada no puede suministrar energía entre los meses de noviembre a febrero. Sin embargo, cuando se consideraron las unidades a gas dentro de la planificación de la microred, la solución obtenida fue capaz de suministrar energía entre los meses mencionados con un costo de inversión menor. En este contexto, se demostró que, dadas las fuentes de energías renovables disponibles en la comunidad durante el año, una microred basada únicamente en fuentes de energías renovables no es factible, por lo que se requiere de grupos electrógenos a gas para suministrar energía en horas pico de demanda durante los meses donde las fuentes hidroeléctricas no se encuentran disponibles, lo que demuestra la efectividad de nuestra metodología. Finalmente, los principales hallazgos de este trabajo fueron que la estimación del perfil de demanda de electricidad diaria empleando la metodología Self-Organation Map y la formulación del problema de optimización estocástica, considerando las fuentes de energías renovables disponibles en la comunidad, fue capaz de maximizar los beneficios tecnoeconómicos y una planificación de microred empleando varias tecnologías. Por lo tanto, los planificadores de sistemas y los responsables de toma de decisiones podrían utilizar este marco práctico para cumplir con los requisitos de las microredes rurales aisladas. Los miembros del equipo de investigación invitan a leer estas lecturas adicionales sobre el tema. Para más información sobre el tema, dejamos disponibles los correos electrónicos de los miembros del grupo de investigación, así como un grato agradecimiento por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.